¡Acompañenme! Esta es la de la Bayern Aquí tenemos a la mamá Joyce, después de la pérdida de que fue y ella se encuentra un poco traumada ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Basta! ¡Basta! ¡Escucha! ¡Quil está muerto! ¡Quil está muerto! ¡No va por mí! ¡Nlessona! ¡A przyj dictionary! ¡Baf Kara! ¡Nancy! 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 ¡Ayúdenos en encontrar a mí, ¡Por favor! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos en encontrar a mí, por favor! ¡Ayúdenos, Mamá! ¡Aplausos! ¡Ya me está! Esta fue la casa de la señora Bayer. Por favor hay que mantener el grupo unido. Podemos seguir el recorrido, por favor. ¿Ya venimos todos? ¿Ya venimos todos? ¡No! ¡No! ¡Muy ahora! ¡No, no, no! ¡Y BYA! ¡Es tan ahí! No, no manches, yo tengo que estarme asomtando la puerta. ¿Dónde están, güey? ¿Has visto? ¡Güey! ¿Qué hacen ustedes aquí? No pueden estar aquí, tenemos que sacarnos, esta es una zona de alto riesgo. ¡Avancen! ¡Esta es la única salida! ¡Recuerden que no deben verlos! ¡Oh, qué! ¿Y cómo camino? ¡Vensen a la mano! ¡Recuerden que no deben verlos! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Seguridad! 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 No pueden estar aquí. ¡La niña es zumadito deside, no pueden ser! ¡Nos겠an! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Qué hacen aquí? ¡Vamos! ¡Espera! ¡Seguridad! ¡Vamos! ¡Ayudame, ayudame, ayudame! ¡Seguridad, ayudame! ¡Ayudame, muy bien! ¡Asimullando! ¡Nanxi! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Nanxi! ¡Sálgame de aquí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sálgame de aquí! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Noooo! ¡No veo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aquí está ahí! ¡No! 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 ¡Hola! ¿Cómo te? ¡Muchas gracias! ¡Gracias!